Y bueno amigos, como pueden ver, nos está hackeando la cuenta y nos está metiendo diamantes en Free Fire Conectado con Echita Wizard Yete, ojo, envío de nuevo valores, monedas seleccionadas 10.000 y 10.000 Crack, quisiera recordarte, crack, que estamos haciendo un sorteo de mil diamantes, crack Que simplemente los pasos son suscribirte al canal, da like, activar las notificaciones Comentar que estás participando y también seguirme en mi Instagram, wizardtv-oficial Y también crack, suscribirte al canal de mi amigo Widster, que te lo voy a dejar en la descripción Todos los links y los pasos te lo voy a dejar en la descripción para que lo hagas Y bueno ya, empecemos con el video Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy, les traigo un video de Free Fire Brother Un hack de una página que me encontré, brother, que afirma tener como un generador de diamantes infinitos Oro infinito y otras cosas que trae la página Ahorita se las voy a enseñar y se las voy a aplicar uno por uno para que vean Y bueno, me dio mucha curiosidad y quisiera probarlo con ustedes en este video, ok? Entonces, si más nada que decir, brother, vamos a empezar con el video Y bueno crack, aquí está la página, se llama Garena Free Fire Hack Bueno, no se llama así, se llama Gangsters.city Pero así es lo que dice, Garena Free Fire Hack 2019 El link en la descripción se lo voy a dejar de esta página Para que vayan y lo chequen, ¿no? Para ver si les funciona o no Garena Free Fire requiere reflejos o no sé qué Y te hice un poco de broma Vamos a bajar Características del generador de Garena Free Fire Hack 2019 Aquí sale Uso gratuito Diamantes ilimitados Ilimitados monedas Medidas contra la prohibición 100% seguro y en funcionamiento Hack online usando nuestro software No hay necesidad de descargar nada Ok, nos salen varias cosas Y bueno, no sé si sea real o no Pero vamos a hacerlo ya de una vez para ver Ok, vamos a meternos en el primero Generador online 2.1 Generador online 2 Vamos a meternos en el primero Crack Vamos a ver Ok, nos carga otra página Se llama Free Fire Hack online Ok, enter user O sea, el usuario No sé, me imagino que es El usuario de Free Fire No, obviamente Voy a poner mi nombre Crack Y chequen mi nombre Para que también me puedan mandar solicitud En el Free Fire Es Wizard YT Y una G mayúscula Ok, Android Y que más nos sale Que más nos sale Android, iOS Y no sé qué No sé qué madre Otro Vamos a darle Android Porque yo tengo Obviamente un Android Aceso al generador Ok, nos salen otras cosas Esta cosa la tengo que traducir Pero no me sale el traducidor Tradúceme traducidor No me traduce Bueno, entonces vamos a esperar Bueno, que vamos a esperar un coño Vamos a darle Seleccionar no sé qué mierda Generador botón Es lo que intenté Eh, script activado No sé qué Ok, vamos a darle Yes Automático Fast server Eh, ok Coins Eh, tengo que seleccionar Cuántas monedas quiero La más grande El millón Crack Diamante 50 mil Es lo máximo Que se puede Bueno, te dejó un límite Vamos a darle En general Ok, nos sale una animation Eh, bueno Una animation Nos sale Eh, un poco de números User, local, bin, locate, par No sé qué No sé qué más Eh, Aragua El consejo Ciudad No entiendo Crack No entiendo Qué pasa aquí Ok, me está haciendo un poco de cosas Nos está hackeando el Free Fire Y bueno amigos Como pueden ver Nos está hackeando la cuenta Y nos está metiendo Diamantes En Free Fire Eso no voy a poner Spoiler en el video Enter comando No entiendo aquí Qué quiere decir Enter comando O sea, comando Entrar No entiendo Ya una hora aquí Esperando Crack Ok Ok, se paró Verificación Fail Es not Es posible No sé qué Verificación humana Ok, ahora nos sale Que necesitamos una configuración humana Enter comando No entiendo No entiendo Crack Qué comando quieres que ponga Qué comando quieres que ponga Crack Ok, nos sale un poco de cosas Qué sale aquí Nos sale Instale una aplicación De la siguiente lista Para continuar Bueno Lo que era esperado Nos está mandando Descargar aplicaciones Para poder continuar Con la verificación humana Creo Y crack O sea O sea Esta página Va a cobrar Porque yo le descargué Esta aplicación Obviamente no la voy a descargar Me voy a perder mi tiempo Descargando aplicaciones Pero Te está pidiendo Que te descargues Las aplicaciones Y esas aplicaciones Le están pagando Seguramente A la página Por descargarlas Bueno Yo le voy a dar En quitar Crack Y nos manda La página Y nos manda Y se salió todo Se cancela todo Se cancela todo Bueno crack Me traté de meter Y me salía Que tenía que descargar Un poco de aplicaciones No lo voy a hacer Pero bueno Vamos a darle En el segundo A ver A ver si es la misma Mierda Crack O es algo diferente Vamos a ver Le di Vamos a ver para donde nos manda Creo que es la misma PINCHE página Creo que es la misma PINCHE página Broder Dame esperar Crack Crack Carga Crack O me lo vas a mamar Ok nos sale otra cosa aquí Esto si lo puedo traducir Traduceme Traduceme Traductor Ok Ok si me tradució Free Fire Hack Nueva actualización Ok Aquí nos sale Un poco de gente Que está generado Generado con éxito Que está generando El hack Creo Y bueno aquí sale Trader Free Fire Games Estado de generador En funcionamiento A partir del 24 del 8 Genere diamantes Y monedas Para el siguiente formulario No se que Ok vamos a ver Si aquí si nos deja Vamos a ver Si aquí si nos deja Nombre de usuario Del Free Fire Ok aquí tengo que poner El usuario Crack Aquí ustedes también Lo van a tener que poner Ustedes cracks Vayan al link De la descripción Que les voy a estar dejando La página Para que No me acuerdo Les voy a estar dejando El link de la página Para que ustedes Lo pueden A ver Si Si sirve El hack Ok vamos a ver Seleccione La región De la cuenta Ok mi cuenta Es de Norte De América Seleccione La cantidad De monedas Esto siempre Lo dice seleccionar Ok vamos a ver Vamos a ver Ok 10.000 10.000 diamantes No me caería mal 10.000 diamantes 10.000 Android Manzana IOS Entiendo Sale Android Ventanas IOS Manzana Que pedo Seleccione dispositivo En la cuenta Un Android No mirame Un Andoir Un Andoir El mismo Un Andoir Ok Sala de chat De generador Y tengo dos Para mi novia Haciéndola feliz Y no pago Y no pago por ellos Cómo puedo hacer esto Con mi teléfono Netsu Ok genial Me encanta Tuve que volver a cargar La página Antes de que me funcionara Vi que la corriente No se que Cómo es que veo trolls Aquí Generalmente elijo La primera oferta De la lista Porque normalmente Es la más fácil Ok Nos sale Vaya Vaya Tipo de cosas Crack No se Vale Generar Ahora Iniciando Check in Público Ok Hay un poco De pendejos Aquí comentando Que si sirve Dios gracias No hay necesidad De desperdiciar Dólares Ahora Error al conectarse Con Wizard YETG Conectado con éxito A Wizard YETG Ojo Envío de nuevos valores Monás seleccionadas 10.000 y 10.000 diamantes Valores enviados Con éxito Usuario no verificado Se requiere verificación Por favor Completa la verificación Antibot De los nuevos valores Se agregarán Wizard YETG Automáticamente Una vez que se haya verificado Ok Verificar ahora Y Salen un poco De cosas Creo que son encuestas Creo que son encuestas Que no voy a poner Cual es tu favorito Tu sitio favorito De stream Para películas Un poco de cosas Y bueno crack Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar Este videaco Si ustedes cracks Quieren que yo siga Haciendo los pasos Para ver Si me llegan Los diamantes Tienen que dejar Un increíble like Un increíble Suscríbete Un comentario crack De que te apareció el video Y un comentario Si te sirvió Yo voy a esperar Crack Si este video tiene Mucho apoyo Y muchos likes Voy a terminar De completar Lo que me dice La página A ver si me llegan Los diamantes Aunque lo dudo mucho Pero uno nunca Pierde la esperanza Uno nunca pierde La fe Crack Entonces creo Que me voy a despedir Hasta aquí Crack Espero que el video Les haya gustado Y nos vemos En un próximo Videaco Crack Adiós Cuau Te saludo ¡Suscríbete al canal!